Vale, hoy vamos a explorar un poco más el castillo Intentando primero un par de veces más el combate este de aquí Y luego Si por aquí sigo sin encontrar por donde ir Voy a probar a abrir el portal principal Pero primero Quería revisar Porque yo creo que... Cero, vale Estaba pensando que con un poco de runas Mejorando el catalizador Mejoraría bastante el daño Lo que pasa es que no recuerdo Cuántas runas tengo por aquí tiradas Ah, tenía cero Vale Conozco a alguien que llama a esto cabrallo Y me hizo mucha gracia el nombre Vale, entonces Vamos a ver En inventario Runas de usar Tenemos Vale, esto me daba 200 Correcto Y estas otras no sé cuántas dan Vale 400 Vale, pues con esto Vamos a... Bueno, no he probado la verdad como esta O esta, o lo que sea Vale, pues con esto Bueno, ya me puedo mentirte. Vale, bueno, lo que iba a decir. Voy a probar a... Bueno, no sé si lo puedo hacer aquí. Wow, bajón. No sé si lo puedo hacer directamente desde aquí. Eh... No. Vale, no puedo. ¿Qué le pasa a este sitio? Que da tanto pete. Las de la iglesia, en teoría. Ay, mira, ahí tengo un ojero. Y otro, ahí. Ah, vale. Ahora decía que... Podía ir a... Hay otro sitio que no exploré. Pero bueno, no me quiero ir mucho por las ramas. Eh... Decía que en la mesa redonda... Tengo allí al herrero. Mítico. Pero realmente... Aquí, en este yunque... Ya puedo hacer cosas. Y lo que quiero es mejorar esto porque... Me sube el escalado. Y con eso estoy bastante seguro... De que me subirá... El daño del hechizo. Así que... Subo esto... ¡Guau! Me costaba... Cuatro piedras de... No, eran dos. Pero solo tenía dos. Vale. Bueno. Y ahora que tengo eso... Con lo que me sobra... A ver si puedo tirar algo más aquí. Eh... Ya compré todo lo que interesaba. Vaya, vaya. Esto... Puedo comparar. No. Tienda ilusión. Que eso está bien. Defensa física 76. Creo que el que tengo ahora mismo está por ahí también. Aaaa... Tup, 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 tup. Ah... Tup, 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 tup. De momento... Creo que voy a quedar más allá. Déjame ver... El que tengo que para lo que me ha dado. Sí, son muy parecidos. Lo que pasa es que este no tiene ilusión. Tiene golpe. Pero bueno. Eh... Ok. Entonces... Con estas mejoras... Vamos a ver si consigo derrotar al tío del otro día. Vamos a hacer unos pocos intentos. Y si no, vamos al portón principal. Me cago en... ¡Auu! Me cago en. intento ahorrar magia y al final acabo gastándola igual bueno eso está claro que va a ser peor que esto correcto o ah 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 Vale, entonces voy a quitarme temporalmente esto, porque no hará problemas y nada más, vamos a intentarlo, vamos a curarme un poco ya, no tengo ningún consumible que me cura, no, está todo está crudo, esto por aquí tampoco, y ya está, bueno, no, no era bug, sí que se queda abierto todo esto, luego con combate a distancia, enemigo fuerte más adelante, ya, no, no sé cansar, te digo yo, no, casi lo tenía, bueno, parte positiva, está claro que es factible, y puedo ir sin malgastar tanto, eso seguro, vamos allá entonces, intentamos no perder las almas, vamos allá, vamos allá, ¿Qué? ¿Por qué me quité tan poco esta vez? Cinta de vasallo, mod ¿Qué es eso? Vale, la variada está a gusto Ya se la mató en un golpe ¿Qué es para hacer que le teco a algo así? Bueno Nada, no entiendo bien Hay veces que de un golpe va Y otros que no Si no es un objeto Ya Vamos a llanar la fuerza Vamos a llanar la fuerza La parte buena es que tiene una habilidad especial de combate que parece más potente Pero tampoco es mucho mejor Así que nada Joder, cómo empezamos Hola Hola Uy, qué guapa Vas Besito Muy bien Aquí, por tres Y este no tiene pinta que me vaya a dejar entrar Voy a buscar un pelín de experiencia Y... Eso es un mensaje Fijo Pensaba que era un objeto Igual subir un nivel más ¿O no? Vale Vamos a subir un nivel más entonces Y luego vuelvo otra vez arriba Que de todas formas esto no fue muy bien Obsesión con los objetos Uff Vale Y si ahora subimos inteligencia No me indicas gran cosa, la verdad Y con mente Tampoco me indicas gran cosa Bueno En principio Voy a subir primera inteligencia Al... Alcano que me da Como no me deja ver las ranuras Vale Nivel 18 Y ese tío Está dando la montaña Con lo que me va a dar No, bien Efectivamente Bueno Bueno No tan mal Vale Yo creo que no la mate de un golpe Porque de algún modo No le pelle a la mano El factor sorpresa Ayuda mucho Matarme un golpe Por lo que veo Correcto Correcto Vale Vale Ahora sin la presión de las armas Debería tener más fácil Derrotar al tío Realmente Voy a tomar la mano Igual Vale Vale Ahí estamos Toda la frente Vale Luego cuando reviso el vídeo Tengo que comprobar Si le quité más Al super de inteligencia De uno Que no lo sé Venga ya Vale Vamos a ver Vale Si antes fue perfecto Ahora fue Todo lo contrario Completamente lo contrario Al super de este ¡Gracias! 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 Muy bien ¡Ah! ¡Cómo se senta la pe... ¡Ah, con la afa, con la afa! ¡Ah! 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 vale el problema de correr y saltar así es que es más complicado tengo que darle a los dos a la vez ok venga a ver si ahora no conste que ahí me equivoqué en un momento y por algún motivo salté en vez de usar la poción que era lo que quería hacer ahí pero bueno da igual ya empecé mal ya empecé mal en esta parte así que sin más y ¡Suscríbete! 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 ¡Veamos! ¡Vamos allá! ¡Estoy viendo lo que estoy viendo! Estoy girando para lo que no es Por qué perdí el foco Por qué perdí el foco Sal de ahí No, le faltaba un golpe, por Dios Le faltaba un golpe Bueno, al menos sabemos cómo empezar un poco mejor ese combate Desde aquí no me ves, ¿no? No, le faltaba Era mejor Por favor Gracias Hola ¿Se ve aquí? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, ¿qué? Uf Al fin ¿Qué tal? No, 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 no Y eso es todo No sé, vamos a pegarnos No, no compré la antorcha al final No, 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 no Con lo que creía es que realmente se podía entrar, coger la llave y salir corriendo. Pero bueno, vamos a quitarnos esto para no liarnos. Y vamos a abrir la puerta. ¿Era? Sí, era más abajo. Ahí está. Bueno, al final sí que estoy pudiendo avanzar por aquí y sin ir por el portón. Así que perfecto. Perfecto. La costumbre. ¿Cómo vamos de almas? Vale, eso debería darme para... o sea, almas no, rumas. Eso debería darme para poder subir nivel. Bien hecho, serpiente. ¿Por qué serpiente? Vale, ahí hay un macaco, allí a la izquierda hay otro, hay un objeto, y por aquí tenemos para seguir subiendo. Voy a ir primero por este lado. Vale, aquí hay que saltar. Con lo cual, a la mierda... El sigilo. Y tú tienes más, ¿cómo no? Vamos para otra cosa. Vale, y eso es desde otro sitio. Vale, luego, ahí hay otro objeto, que también es desde otro sitio, y ahí hay algo... Bueno, que creo que podría llegar saltando. Si salto ahí, llego a ese agujero, y ese agujero lleva a... A otro ítem. Vale, pero eso me parece ya más peligroso. Vale, pero eso me parece ya más peligroso. Hasta luego, locas. Hasta luego, locas. Martillo de piedra, me imagino que arma, ¿no? Sí. Vale. Por aquí... Tenemos esa parte... Tenemos el lado de abajo... Tenemos los macacos estos, que estaría genial matar... Tenemos los macacos estos, que estaría genial matar... Otro íbamos. Otro íbamos... Otra timbre... Vale, así estamos más asados... No del todo. ¿Aquí lo llevo, no? No. Vale. Entonces... Estoy pensando que... A ver. Realmente creo que eso se le llega desde ahí arriba, no desde aquí abajo. Me parece una trampa a brotar. Si hiciese un salto... A ver, el ancho más o menos son esas tablas de ahí. Si hago un salto aquí... Lo de hecho. Yo creo que no es posible llegar ahí. Y además esta parte que está un poco más elevada que esto. Ni de coña. Así que paso. Vale. Entonces vamos al otro lado. Porque por aquí no se puede coger eso, ¿no? No. Vale. Vamos al otro lado. A ver, nos encontramos. A ver. Wow. Ahí me has pillado. Pero aprovecho esto muy mal el golpe. No hace falta que está quedando antes, hombre que vale para una puerta que se podría cerrar la traición y el huevo que dije que era seguramente desde el que se cogía el objeto así que tuve un criterio ahí vale, esto va bien chavales, esto va bien no tan veo, porque es más para allá menos de una piedra o igual es desde más arriba enemigo fuerte, si, ya se escucha ya se escucha y no me gusta sobre todo porque tengo una burrada de almas y no he encontrado gracia todavía vale, si es fuerte como hacemos vale, no lleva escudo me parece apuñalable por la espalda vamos a ver bien que ruta hace vale, se coloca bastante lejos y da la vuelta le intentaré apuñalar y luego magia, magia, magia no, no iba así, no iba así no te agaches no me la lías no me la lías me sigue, mierda 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 por aquí parece que ya no me sigue vamos a bajar a la hogara a subir nivel que la presión extra de tener miedo de perder las almas no es buena para el cuerpo vale vale me da para un nivel solo esto cuándo me sube de vida? 20 y esto me sube 4 de maná y el aguante me sube 2 de resistencia pues hombre 20 de vida es bastante vida puede estar bien ahí esta es la estocavida y ocho y ¿Cómo murió tantísima gente aquí? No sé, hasta ni yo, ¿no? A ver si tenemos que llevar pastas, vale. ¿Cómo murió tantísima gente aquí? ¿Cómo murió tantísima gente? ¿Cómo murió tantísima gente aquí? ¿Cómo murió tantísima gente aquí? Estoy pensando, ¿por qué nadie absolutamente escribió nada aquí? No sé, ¿no? No sé, no sé. ¿Cómo murió tantísima gente? No sé. no se puede decir a la izquierda igual a aquel, como a este voy a ver no, direcciones, eso es izquierda ah, lo que no es repetir la palabra tontería entonces cuidado con izquierda, me parece muy interesante ahora que lo pienso ah, mira si que alguien colocó señal que dice la anterior exactamente lo mismo vale bien, bien ahora es un enemigo fuerte si, pero la presión es completamente distinta parte una tontería pero el saber que no tengo nada que perder da la vida luego pasa esto pero que no se diga no, 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 esto es vida ahí y eso también lo tengo, ¿verdad? no y es mejor mucho más aplomo mucha más defensa de todo buenos guantes muy buenos guantes esto parece una zona de tortura no, de fabricación de armas porque se parece el cuerpo de una ballesta y eso también es parte de ballestas aquí hay un ascensor tiene toda la pinta que es un ascensor pero no sabes cómo se llama vale, es un taller de armas perfecto de armas de asedio gracias más adelante vale, aquí está la palanca no se mueve vale una pena igual desde arriba pueda no, no lo veo claro asumo que es que la gracia está aquí no se vale esto va bien esto va bien va muy bien de hecho bien, veamos por ahí vine aquí hay otro ascensor que tampoco se mueve vale vale, pues piensa que solo hay un camino por aquí vamos allá pues aquí hay gente que murió un pájaro artificialmente quieto me equivoco ¿me equivoco? sí me equivoco escucho pájaros y sé que es mala cosa dos pájaros ahí y este es el que maté antes vale ¿plomas, no? no sé si se puede dar aquí no mira hasta aquí correcto bien tenía que ver nada me ha saltado en la hogar porque no tengo pociones y está claro que aquí va a haber alguna aliada con explosivos posiblemente un ballestazo de fuego puesto que abajo en el taller vale aquí pinta que es por donde se puede bajar el cosito que había visto antes correcto cuidado no me queda nada claro que vaya a sobrevivir hasta caída vale todo fue bien me reviso primero por este lado no hay nada correcto espero que el objeto merezca la pena porque es una caminata o hasta aquí ah no que dices no era de este lado no era de este lado no era de este lado me desavienté pues ahora sí que es una buena aliada porque de aquí parece que no puedo salir hay otro objeto conste que me choco muchísimo que hayan dejado esto así sin salida ah vale se puede ir por ahí lo que pasa es que hay muerte alguien murió aquí no sé por qué posiblemente se cayó al vacío igual intentó bajar del todo no sé y aquí también ha sido más rara no esperaba heces no son heces no son heces no es un muy interesante escudo esto sigue apuntando por aquí y no veo claro cómo llegar a ningún lado desde ahí vale me protege más de físico eso me encanta y se lo encarga media así que aprobada vale y luego de aquí abajo sin más nada por aquí por ahí puedo bajar no 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 o no Y me mato What? Estoy flipando muy fuerte Prueba con correr o prueba con sufrimiento Prueba con correr o prueba con sufrimiento O sea que eso seguramente se desmorone también al andar Cuidado con el amigo fuerte Pero pruebo con hechicería Está genial porque como me muere aquí Que es altamente probable Ah, puff, allí lo está Decir que tiene una pinta terrible Es una recorte Pruebo con arma a distancia Pero después no me voy a llegar No sé que era que se iba a desmoronar Pero era peorado Menudo osito para perder las armas Pero bueno, que no son armas Y son runas Vale Muy bien chavales Se nos acabó el timer ¿Qué tenemos? Dalas arrojadizas Bastante malas Y cucris Pero vamos Vale, perfecto Tenemos que lo que protege 100% Yo voy a ser frenado con lo de correr ¡Vale! 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 Another one, another one. Ain't no skin and bones. Worse than a petty squire. No muy musculo en este lugar. Oh, tú. Por Dios de Dios, no te me zarate así. Bueno, razón no te falta. ¿Me vas a atacar si cojo a este tío? No, ¿verdad? ¿Pero no lo protestarás? No, tampoco. Bueno. Salta y entonces prueba como un juego. No tiene ningún sentido. Vale, entonces este era el ascensor que antes no funcionaba. Por arriba ya había ido, si no recuerdo mal. Recuerdo mal. ¿Por qué no fui antes por arriba? Se me fue completamente la pinza. Vale, voy a cortar aquí y sigo con el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!